El borrach, el perrito saltarín del filme Roma ya es toda una sensación no solo por su conmovedora historia de maltrato animal, sino por el carisma que dejó ver en la cinta del director mexicano Alfonso Cuarón. Sus saltarines movimientos. En la multipremiada cinta ya desprendieron la cumbia de El Borrach, canción que fue anunciada por Cuarón en su cuenta de Twitter. Los sonidos no solo invitan a bailar y a saltar como El Borrach, sino que muestran la parte divertida de esta película inspirada en la niñez del director. La película Roma destacan los ladridos, saltos y por supuesto, la presencia de la actriz oaxaqueña Yalicha Aparicio, quien interpreta a Cleo. La cumbia es una creación de sonido gallo, negro y forma parte de la lista de reproducción Music Inspired by the Film Roma en Spotify que contiene 15 canciones. ¡Suscríbete al canal!